y ya hay todos los argumentos muy válidos de ir por todas para llegar a la gente pero nunca y yo también a la verdad como te está yendo hoy qué buena noticia siempre estar tan rara nunca había tenido la oportunidad de hablar con alguien de camino al mes y me entraba los nervios pero creo que acostumbrando a la vida en la presidencia además me hace muchísima ilusión todo lo que vamos a estar ahí me encantaría probar a cuidar a las plantas de la planta y cualquier otra cosa cuando tenga tiempo tú puedes vigilarlo no hay ningún problema me va a doler mucho si implementaron alguna algo que afecte a los romanos como perdón me dice que no por qué por por qué como nunca tengo que subir el coraje no tiene sentido las deportistas deportistas normalmente aquí no está ahí en las esquinas si no estábamos con el gordillo no 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 Esbelta y molón Ah bueno Yo no le encuentro sentido que con Fuka Sea coraje Porque Fuka se ve amable Se ve tranquila Yo creo que con Fuka debería ser encanto Con Kirillio Está bien inteligencia Pero igual coraje Y con Yukari No lo sé Debería ser una mezcla de cosas Supongo pero Yo sé que con Fuka Debería ser encanto Te importaría acercarse mucho Ah bueno Ok Ok ¿Para no el golpe? Parece un poquito Parece un poquito Mafioso ese bato Parece un poquito mafioso ese bato Para alguien tan delgado No No Es Mishiba Rey Ejibara ¿Quién era Ejibara? No le gusta La asesora Del club de deportes Del 4 Del 4 Ah Coño Ya La que no me caía bien La que no me acordaba Ya Acabo de leer su nombre Por eso lo tenía en la mente Está raro este link Está raro este link Para equipar a Rey Yo no tengo 3 Te dice aquí el piso No te dice el piso No te dice el piso Oye es del Gekouka De 18 años No se supone que es prepa De tercero ¿No? 6, 7, 6, 7, 6, 7 Todavía tenemos mucho Mucho rato Vamos a continuar Subiendo la inteligencia Me sigue Te juro que Me sigue chocando muchísimo Que en estos niveles 6 Para tus confidentes O sea Para subirlo con tus confidentes ¡Ostras! Mi intelecto al 4 No me sirve de nada Pero hay que subirlo así ¡Ostras! ¿Sí? La presidencia del consejo estudiantil Oído que va a estudiar En extranjero Después del instituto Imagino Que para prepararse Para dirigir El grupo Kirillio En el futuro ¡Qué locura! Es como si viviera En un mundo diferente Al nuestro El de pelea Pero se aloja En una residencia De estudiantes ¿No? ¿Qué pinta Una rica Viviendo en un semejero Pensante De ser colero A lo mejor Su familia Le ha obligado Para que entienda Cómo vivimos Los ciudadanos De a pie Ok Supongo Supongo Yo no Yo no Yo no Yo no Yo no Yo tengo que scanber ya ya sabía que había un perro pero no lo había visto bien pensé que era un shiba inui era pero parece más bukowski corosita ¡Pelo! ¿Por qué pelo? ¡Oye, tío! ¡Los ojos rojos! ¡Koromaru! Eh, con pelos, ¿no? Con pelos era... Con el secuestrador, déjamelo así, con el secuestrador de niños era... Agosto 9, hasta agosto 9 salía, según esa información. ¡Ay, no! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Sí, sí! ¡Ah, más allá de hoy, nosotros también vamos a entrar en el interior! ¡Sí, sí! ¡Koro-chan, nos vemos! ¡Koro-chan! ¡Koro-chan! ¡Me están quitando un día! ¡Ah, sí! ¿Qué es eso? ¿Ah, sí? ¿Vale a ti un chiste? ¡Ah, esperate! o sea que voy oficialmente estoy a un tercio del juego o sea que voy a hacer y di yo sabe por qué su familia tiene la culpa según los hay faltan informes pero los tres que hemos leído hablan mucho de eso me robaste un día en directo 4 no te desbloquea nada en cambio coraje 4 y otros desbloquean varios sí ah e la tienda pero mayor prioridad hay muy poquito tiene vacaciones seguramente puedes cubrir el confidente de maya pero De hecho, igual deberías centrarme en los estudiantes y luego, es que no son solos. ¿Qué tienes? ¡Traje cómodo! ¡Esa es! ¡Tanaka! ¡Dame equipo! ¡Esa es! A ver, en vacaciones está... ¡Ah, los ancianos! Voy a focusear a los ancianos en... ¡Ven hasta acá! El gordito también fuera de vacaciones, ¿está? Ok. Entonces, está hecho. Está hecho. ¿Maya es segura? ¿No es el perrito o no? Pero antes que se me olvide, hay que hacer algo muy importante. ¿What? ¿Qué hacen aquí? ¿Amada? ¿Quién amada? ¡Al que Kogan! ¿Quién coño es amada? ¿Por qué está el ahorito niño? ¿Y tiene sprites? O sea, es importante ese niño. Obviamente hay que duplicar las cartas. Mejido. 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 Bueno, salga también el link del sol Lo voy a focusear Porque ustedes me están ¡Ay, qué bonita te ves, Maiko! 17 al 8 Estoy en la mazmorra de Shinagawa Espero que Tatsuya llegue pronto Maya está caminando cerca Hoy ni siquiera me voy a quejar Nada, ya es raro Pero tengo que decírselo a Tatsu Porque es mi compi de MMMO Le echaré coraje ¡Ay, lamentable! Me estoy sonrojando De verdad ¡Ah, no! Ya empiezo a sudar 17 al 8 Anda, habla Tatsuya Parece que Maya se está divirtiendo Lo iba a decir la última vez Pero al final me rajé Parece que Maya está vergonzada Resulta que me interesa Alguien del No El Insti Aunque es un alumno ¡Ah, será el mago! ¡Qué fuerte! Ya lo he dicho Ninguno de los dos profesores Está a mi nivel Así que ya paso De buscarme novios En el curro Jamás pensé Que pillaría Por un estudiante Es una locura Incluso para mí Eh, what is he lying Vas a pedirle saler Es calladito Pero tope de maduro Y con mirada intensa Ah Ah, estar buen horror ¿Cómo? Me encanta la cara de Emo Que pone a veces Dame pan y dime tonta 8D No, es la carita Maya parece contenta De hecho Es una de mis Demasiadas coincidencias Vive en una residencia Porque sus padres Como si esas cosas pasaran Vive en una residencia Porque sus padres murieron Se cambió Este año Al Insti Vaya Y está pensado Que era el mago Al final Tal vez pueda mover hilos Para hablar con él Cara a cara Soy su doctora Ah, por cierto No te pongas celoso No es que No es Más que Un flechazo Va Tatsuya es el único Compi de juegos de Maya No te preocupes Aunque no he pedido No he pedido Ahora Pero voy a ir A una pelu Yuki se Yuki se Yuki se va a quedar prendado La próxima vez que me vea En fin Tengo que irme Pensemos en positivo Ahora Maya se ha desconectado He decidido Desconectarme de él Supongo que todo Guchi Ay no hay nadie Bien Bien ¿Nemera? ¿Y dónde estarán todos? En sus cuartos Poder Podríamos ir hoy Al tártaro Sí, lo sé Pero no es que sea chistoso Por eso Es chistoso Porque claro Todo conveniente Pero bueno Es un videojuego Tenía que ser conveniente Creo que debería subir curaje Para desbloquear a la torre Y no me acuerdo Que otro No estaba curaje ¿Y ese cambio de música? Oye Oye Ya estaba pensando Hace dos noches Cuando descubrimos Lo de las doce sombras Que se conecten Con la torre Del tártaro ¿No le parece Que hay muchas cosas Que aún no entendemos? Hay algo que me chirría Oh, no, no ¿Cómo se llama La gente? ¿Cómo llama la gente A esta curva? Ay, no lo sé Geometría es horrible Para mí A ver Por descarte Voy a decir Curvas ortogonales Porque no es Ni una espiral Y bruja de Agniss No tengo ni idea Que sea bruja de Agniss Es una bruja de Agniss ¿Qué coño es una bruja de Agniss? No puedo que es término A ver La traducción Quiero pensar Bruja de Agniss ¿Por qué es una bruja de Agniss? Igual debí leer Un poquito más Es una bruja de Agniss A ver Ilústrame Sí, sí Ilústrame Por favor Sí Sí Pues Nael Ah Me encanta Maestro ¿Qué? El parecer procede De una traducción errónea De la palabra italiana Que designa El verseno De una curva Ok Esto estaba pensando No sé si era tangente Seno o coseno Pero Un simple error Supongo Yo también meto la paz Sin querer Con frecuencia Pero debe ser muy vergonzoso Que un error Perdure durante generaciones Si la forma de la curva Se pareciera a una bruja Tendría sentido Pero no es el caso No sabía No sabía No tenía Ni la mal remota Idea De ello ¿Mayco? Eh Ya era hora ¿Ve está Mayco? Creo que Creo que sí Creo que sí Creo que sí Al 3 Al 8 Al 8 Bien Ya Tane Maiko 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 De rana De rana De rana Oh Ah Que pasa Que pasa Que pasa Uh-huh. ¡Ah! ¡Esperate! ¿En serio? ¿Tú haces directo? Efectivamente A ver Está muy pequeña y entiendo que tú decides y demás y demás pero aquí siento que está mal la respuesta que debes decir y al mismo tiempo no, por las actitudes de lo que vimos cuando se escapó y todo el papá estaba más preocupado que la mamá y la mamá no me daba muy buena espina pero acá creo que es un poquito más elección, o sea ella no puede elegir al no tener mayoría de edad como tal aquí creo que debería de intervenir alguien que sea un poquito más competente y definir con quién sería más probable lo normal es que sea con la mamá pero es difícil voy a poner lo que dice para los puntos pero y también es algo de lo que creo y demás y por situación personal etcétera etcétera algunos ya saben otros no pero pues por qué no oye siempre me cuento no 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 Oh! What the heck? No esperaba esta. Dios santo Junpei. Me encanta la canasta en su basolero. Los posters not bad. Ok, entiendo lo de la ropa. Oye, tiene una guitarra y muchos mangas. Ok. Parece la habitación de Junpei. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Ah, ya. Ya, ya entendí. En la última media hora. Media hora, Kirill. No, no, no. Yo no tengo la vida. Yo no tengo la pregunta. No tengo la responsabilidad. ¿Qué es lo que yo quiero? No, Kirillio. No, mi amor. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Ah, bueno... ...el aire acero que ha sido muy caliente... ...pero... ...bueno, bueno... ...y si... ...el momento es que la posibilidad es una cosa que puede ser... ...¿Por qué Akis está en esta casa? ¿Akis?! ...¿Puedes ver? ...¿Puedes verlo? ...¿Puedes verlo? ...¿Puedes verlo? ...¿Puedes verlo? ...¿Puedes verlo? ...¿Puedes verlo, Pedro? ...¿Puedes verlo? ...Veors... ...¿Puedes verlo... ...¿Bueno,기로en? ...¿Puedes verlo...? ...¿Puedes verla? ...¿ vio ya...? ...¿Has es esto que se intentó...? ...¿Si, como vio que como... ...iks lado... ...por Porto... ...la preferred... ...Nos otra vez... ...¿A que... ... Nozokcil... ... Mensajjos... ¿Alguien ha entrado a robar? ¿Alguien ha entrado a robar? ¿Alguien va a morir? ¿Alguien ha entrado a robar? 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 ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¡Vale! 40.000 Ok. ¿Qué tan mal está... Todo esto? Ah, miren. Con función alta. Eh... 46. Yukari tiene las fiestas mecánicas que le da evasión eléctrica, pero... Yo creo que es mejor esto, está bien. Eh... Junpei... Podemos poner al de resistir miedo. Bolseo, gotas. El chaleco... Da 93. El de Yukari... Son 70... Es que es 75 al 90. Ya es bastante, ¿no? Yo tengo una ropa de maestro ahí. Ah, es Junpei el que tiene el de 75. Creo que estoy bien en equipo. Y vamos a hacer eso Dijeron Que era al 48 Así que Why not, creo que nos vamos al Tartaro Y están todos Y todos pueden ir al Tartaro Vamos a ir al Tartaro Para hacer la media hora Y nos exploramos un poquito Todo el mundo puede ir esta noche Vamos al Tartaro Ok, solo para ver Qué pasa con lo de buscar a la gente Y no sé qué tanto tiempo Me voy a quedar acá y demás Para farmir Yo sí quiero hacer la explosión Se me ha dicho Algo de unos huéspedes que están en el Tartaro A veces te toparás con desaparecidos Que vagan por la Torre del Tartaro No puedes rescatar A los desafíos después de la luna llena Así que salva Quien te encuentren lo antes posible Cuando rescate Salva una recompensa En la comisaría Al día siguiente Así que recuerda Pasarte por ahí Pregúntale Si por el paradero De los desaparecidos Ok Sobre los desaparecidos 48 y 53 Ok Vamos a funcionar personas Y solo vamos a ver Cómo es la mecánica De los desaparecidos Y ahí creo que corto la grabación Voy a hacer lo mismo Voy a explorar un buen rato El Tartaro Voy a subir de nivel Voy a lo de siempre Funcionar personas Intentar llegar al 26 o 27 Estaría bien Legión Voy a perder a Lamia Pero voy a Meter a Legión Ah no No puedo Funciones especiales El jinete pálido Y el Lauros al 33 Ángel Con Narcito Mitra Ahora tengo que subir Templanza Para que sube Mitra Con Rakasha Nekushogun Creo que solo tener Eia Eia Deje espacio Para Personas Y Yadiver Inugami Con Nekushogun Es nueva Leana Shin Buffu Rebellion Esquivar corto Needy Horror Gol Está bien Ahora Nada Tenemos Mafio Magaru Agilao Y Makouha Le falta Yelo Y Eija Mahufu Siomaragi Y Narciso Tiene Eija Ok Estamos Vamos a ver Como La mecánica De Encontrar Gente Y Ya En el siguiente Episodio Vemos La recompensa Seguramente Porque no Tengo Todo Prácticamente Todo De todos Los pisos Tengo El equipo Que quiero Si Vamos 48 Es una franja Completa Oh Te da inclusive Donde Que nice Te dice que está en la planta 50 Directamente Shadowhacking Ay Ok Oh Tamlin Ah No tengo Zucunda Por si me lo piden Casi No le doy Devil A hielo Y Devil Electric Me imagino Que también Aquí Evolucionan Bueno No lo sé Puede ser Una mecánica Que hayan Implementado Aprovecho Para preguntar Saito Megu Algunos Saben Si aquí Evolucionan También Las personas Porque quiero Ver Si evolucionan Quiero ver La de Kijiko Que la de Kijiko Es horrible Supongo que no tendrá Que ver Con link social Porque Junpei Y Kijiko No tienes link Con ellos Así que Rebellion Ok Rebellion No está mal Ya quiero que me desbloqueen Las piedras Para poder hacer armas Y todo Para mejorar Bastante Nuestra fuerza Tenemos un montón De piedras Yo creo que Están más que preparadas Oh Ah Se me olvidó Por favor Si en el futuro Que estamos viendo Hasta en el directo Que me recuerden Hablar con la Con la Que lee la fortuna Que me lo recuerden Mucho Por favor Para sacar Bueno Es que Realmente Esto no sirve Para dinero Porque tampoco Sirve para subir De nivel Que si Que te da 3000 de experiencia A la mano Pero de todas maneras No ganas de experiencia Estás limitado Verita Verita O la comida O la comida Muy rica No he comido Pero Comía las Muy vegan ¿Dónde está? No la veo No Ya la perdí ¿Dónde está? ¡Mikamuchi! Es la que es débil Ay no No puedo cambiar No puedo cambiar De persona En que cambio A Takemikazuchi No se va a escapar En un turno Me estoy doniendo mucho El crítico Que pega A Mitsuru Ay que taponazo Que anda perdí Nada Muy 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 ocupado Daño Me ocupado con el trabajo En realidad Y Te complican muchas cosas Pero bueno Avanzando Dentro de lo que Avanzando Dentro de lo que Queda Y tú ¿Qué tal Te has avanzado En Wakuzito? Tema de Patra ¿Le has dado algún Traya a Talcasha? ¿O a alguno De usted jugando Wakuzito Le has dado algún Traya a Talcasha? Ya estamos A las 50 ¿No? Ahí está La mecánica Y el cofre El tesoro Primero Está el cofre El tesoro Uf Agilado Alguien tiene Maragi Maragi Me sale más Ah pero tú tienes Agi Nice No ya Yo estoy en las mismas Yo tengo el dinero Pero no quiero gastar En un set Prefiero intentar Tropearlo Pero caemos En las mismas Opciones De farmear Items Y todo Y se me hace Muy pesado Cuando vi El set 140 Y todo Aparte Que es en S5 Siento que lo del Dofu Si no hubiera sido En S5 Al menos para mí Hubiera ido mejor Si fueran S3 Como todas Las demás Bueno S4 Y S3 Las de nivel alto No sé Pero pues bueno Independientemente Independientemente De eso Ya es Mi tiempo Para jugar De hecho El Persona 3 Me está encantando Lo estoy disfrutando Y todo Y no pude jugar Ni jueves Ni viernes Y ya se ve Ya se ve Y ya se ve Me dije Warwakfun No es una opción Otro perito Dinero Y las personas A las que venimos A buscar No está bien Hielo Hielo Y Eléctrico ¿Por qué una daga vale tanto? ¿De qué nivel es la daga? Para el archi de larvas El archi de larvas De ser de nivel muy bajo Si o sin entender ¿Por qué Que la gente Optimiza tanto Los de nivel Los es de nivel tan bajo ¿De qué te sirve hacer Ese 10 Ese 10 En esas más Yo siento que es Paraná Bueno Tiene Tiene la posibilidad De que caiga una No No tiene la posibilidad De que te caiga una sublimación Inugami Y no No te puede caer Una sublimación Te pueden caer Las piedras De estas Las madres Para los objetos Para las piedras De estas No sé Si es lo suficientemente valioso Pero por El archi ¿Por qué es muy cazado? Por estas dadas No tiene sentido Una daga de nivel 20 No te vas a gastar Medio millón Dejamos una nada De nivel 20 Ah Ahí está la persona ¿Cómo funciona esto? Oh Se cancela Directamente Pero no se ve La persona Que rescatamos No está La persona Que rescatamos De aquí En el tártaro Lol Lol Lomé Y me puedo quedar En la planta 50 ¿No? Ok Sí Lo entiendo Lo entiendo Perfectamente Que es un arma Muy buena Muy Volvió a salir Que es un arma Muy buena Y muy Y muy Muy potente Y todo Pero de nuevo ¿Por qué gastarías En un set De nivel Tan bajo? ¿Por qué gastarías? ¿Por qué gastarías? ¿Por qué gastarías? Yo entiendo Debo dar una razón Debe ser muy rentable No sé Es la cara Cien cofres De esas Mamos Quiero entender Que debe ser muy rentable Si no No entiendo Por qué lo harían Uy Ope tomúnculo Debe ser muy rentable Me imagino Que es eso Que debe ser muy rentable Pero no me imagino No entiendo Por qué sería O cómo sería Muy rentable Eso Pero sigo Te juro que sigo Sin Te juro Que sigo Sin verlo Ostras No esperaba fallar Me imagino Y de nuevo Todo es para un porcentaje Viendo que debe haber algo más Siento que debe haber algo más detrás No puede ser eso Estás dependiendo Estás dependiendo De una posibilidad El tiempo Otra vez ¿Otra vez? El tiempo Que debes de gastar En El tiempo que debes de gastar En pasar de una dungeon En S10 Para hacerlo Con todos los personajes Porque la idea De una build Es pasársela Entre personajes Y todo Siento que es demasiado Para la poca recompensa No lo sé ¿Sabe el mismo juego Al final? Prácticamente lo mismo No sé Cómo estén los sistemas De tropeos En ¡Eh! ¡Ya era hora! No sé cómo estén Los sistemas de tropeos En Dofus Y demás Pero es prácticamente lo mismo Que Dofus Es mucho más amigable Con jugadores nuevos En general Eso sí Eso no lo voy a negar Por el sistema De logros Y demás Que te dan Una manera Un Un punto Para subir Bien Y todo Sí De nuevo No entiendo Para qué Hacerlo Pero de nuevo Yo no juego Así que Yo realmente No sé ¡Holi! Eso es lo bonito No necesitas abono Pero sigue siendo El mismo juego Le tienes que dedicar Muchísimo tiempo Lo bueno es que no tienes que pagar Igual fue lo mismo No tienes que pagar Si vas a jugar con héroes Pues ya pagas Oye, está saliendo muy rápido ¿Qué es eso? La idea era hacer La explosión de arcana Sigue siendo un juego Muy bueno Si tienes el tiempo Si tienes el tiempo Y te gusta Pues sí No hay ningún problema Pero yo siento que Hay cosas que todavía No entiendo El porqué Igual ya deje de jugar Por mucho tiempo Realmente Ahorita no tenemos Enemigos complicados Quitando tal vez A las serpientes O a los enemigos Esto de Tochos Estamos bastante bien Porque No hay pisos Que liberar Ni nada por el estilo No hay ningún enemigo Que cuide Que cuide De esos pisos Estamos súper Sí De hecho Yo En mi cabeza Era Ya En mi cabeza Era Ya no voy a jugar Mucho O prácticamente nada Y Creo que tengo 40 mil ogrinas Me gasté 10, 12 millones En pura Ori Porque en mi cabeza No voy a jugar Entonces si no voy a jugar No tiene caso Tengo prácticamente Para jugar un año Si quiero A Wafu Sin pagar Sin hacer nada Pero De nuevo Es demasiado tiempo Y no voy a pagar Si no le voy a dedicar tiempo Otro Berit Profundo Cuando ya Es lo que Igual Cuando ya 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 aprendiste Pues a sacar dinero Pues ya Tú solito Te pagas Tus amoros Jugando El problema Es eso Que por lo general Para que te resulten Tienes que esto De En tu saber Una manera De conseguir dinero Y por lo general No son tan Tan Rápidas Por lo general A menos Que tengas Un equipo Perfectivo Por ejemplo Yo veo más rentable Hacerte En vez de las mazmorras Nivel bajo Nivel 20 Hacerte Hacerte las mazmorras De De Pocos personajes ¿Por qué? Porque por ejemplo Factor Troll Te haces 10 Uginax Te la pasas 10 veces Ya son 100 cobres Y cada Cada pasada De esa mazmor Son 10 minutos Y ya son 100 cobres Veo más Por eso Todavía no entiendo Cuál es la estrategia Detrás de eso De tener Este set De nivel 20 Tan Gastarse Tanto En un set De nivel 20 Todavía no veo Esa estrategia No la No la Ay me están saliendo Bastantes manos No la alcanzo A rentabilizar En mi cabeza Porque no la conozco Lo mismo Hubiera dicho De la De la estrategia De los De Luminax Porque no No la sabía Entonces Lo que yo Pienso Es que debe haber Algo más Debe haber algo Más detrás No sé qué Pero debe haber algo Más detrás Lo que me Puedo imaginar Es la gente Que quiere hacer Top 1 Permanente Del juego Es lo que Me puedo Imaginar Las personas Buscando El top 1 Permanente Ay mi Dios Y ¿Dale? ¡Suscríbete al canal! La experiencia conseguida en este combate Yo creo que aquí si renta la experiencia conseguida porque aumenta un montón Y pues dinero ya tengo y esto me da igual Y la potencia de viento ya tengo ¿Cuánto sube la experiencia? Eran 2.300 algo Ahora sube a 3.500 No está mal pero no nos dan esa experiencia Creo que es la manera de elevar prácticamente Buscar explosiones arcanas con las manos Que de nuevo no es la gran experiencia Porque tenemos limitado el nivel Con 3.000 de experiencia deberíamos subir 2 o 3 niveles todos Buen crítico Buen crítico Buen crítico En este momento Vale Ah me falta un montón de cosas para comprender Vale Váyase, váyase, no pasa nada Pero bueno gente, creo que aquí vamos a dejar la sesión de grabación Porque ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a estar un rato Voy a estar un rato peleando Y subiendo pisos y demás No sé si me voy a ir pronto De lo que vendría siendo el tártaro Porque por lo mismo Estoy aprovechando Estoy aprovechando Subir de nivel Estoy aprovechando Mi arma paralizaba Ah bueno Esto de Esto de Esto de Porque ya Todos los pisos Pues ya tenemos todos los pisos Así que No Me equivoqué No era él Eh Y pues Ya iremos viendo Así que Vamos a dejar por aquí la sesión de grabación Fueron dos horitas Voy a seguir jugando un poquito en directo Mientras voy avanzando Y pues ya iremos viendo que Que tanto hacemos, que tanto Eh Seguimos con las semanas, que tanto seguimos el confidente Ya estamos a Nae de Chihiro A nivel Eh 10 de confidente Maiko está al 8 Maia está al 8 Y ya escogeremos los confidentes Eh A maximizar Vamos a darle un poquito de prioridad Al A los confidentes que me han dicho Megu y Saito que son El Sol Y yo creo que de ahí La fuerza Y alguno de los Y alguno de los alumnos Porque durante las vacaciones Voy a focusear a todos los que sean Eh Confidentes de vacaciones Entonces Creo que algún alumno estaría interesante Si alguien quiere llegar a participar en ahí Eh En que confidente focusear Después de que Acabemos esta primera sesión de confidentes Que me lo deje Eh En los comentarios O en el directo de En los directos de Twitch Sin más gente Esto vendría siendo todo por esta serie de grabaciones Espero que la han invitado Ya saben que yo Puyo Nega Puyol Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós